El doctor Enrique Medina afirma que Nicaragua atraviesa una segunda ola de COVID-19, por lo que recomienda a la población continuar aplicando medidas de prevención ante el contagio. A pesar de todo lo que se ha ido, estamos viviendo lo que se llama la segunda ola del coronavirus. Estamos en la fase ascendente de la segunda ola del coronavirus, eso es un hecho. Los hospitales en todo el país están acusando a una cantidad mayor de personas hospitalizadas con coronavirus. Aunque sabemos que las estadísticas oficiales no dicen nada al respecto, hay una desinformación total que es lamentable, por no decir otras palabras, mucho más gruesa. Pero no hay que creer en lo que se pretende que nosotros creamos que no estamos en una segunda ola. El doctor Medina señala que el coronavirus se está presentando con una nueva sintomatología. Llama la atención el aspecto completamente diferente que teníamos en la primera ola. Por ejemplo, las manifestaciones cutáneas en esta segunda ola son frecuentes. Son personas que tienen roncha, lesiones en las manos, se les inflama o con un rash que le llamamos, una coloración roja. Eso por un lado. Por otro lado, hay pacientes que no tienen sintomatología respiratoria, pero tienen una gran fatiga, una fatiga tremenda. Personas que tienen, y estoy hablando de jóvenes, no personas ni siquiera de tercera edad, sino que adultos jóvenes que de repente no hacen sus labores cotidianas y les impide incluso desplazarse de un lugar a otro. También otro, dolor de cabeza. Ese es otro síntoma frecuente. La sintomatología de la falta de la sensación del olfato y del gusto también. Eso con frecuencia aparece. Un catarrito, así, leve o moderado. Diarrea. La diarrea también, manifestaciones diarreicas. Una diarrea que es particular. Dice que algunos de ellos, una diarrea que es explosiva, con una coloración fea, un mal olor. Eso también está frecuente. O sea que no esperemos la sintomatología típica que teníamos antes, que era una fiebre, que a los pocos días era elevada, con una tos y la insuficiencia respiratoria. Eso se da. Pero la forma de evolución ahora es diferente. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.